¡Hola! Yo soy Mayuritin y soy parte del MW en Movimiento de Unidad y como parte de nuestras tareas de vida realizamos estas canalizaciones de manera semanal para hacerles llegar los mensajes de los ángeles o de los maestros ascendidos según correspondan. También les recordamos que tenemos nuestras transmisiones en vivo vía Facebook en la página de Mensajes del Corazón, la dirección es Canalizaciones Lembro y cada sábado a punto de las 8 de la noche hora Ciudad de México nos conectamos y les damos mensajes de los ángeles, de los maestros ascendidos, nada más escriban durante la transmisión en la parte de comentarios. Cuéntenos un poco acerca de su situación y qué pregunta les ayudaría a dar un paso adelante para resolverla. También recuerden que tenemos Decretos con Lucía, Oráculo de Ángeles con Roxángel que ya nos va a estar acompañando estos sábados y también va a estar Adri que poco a poco nos irá contando más acerca de cosas que está preparando. Y también les recuerda que tenemos la página de lemdo.info en donde varios colaboradores de Lemdo han estado participando. Contextos que esperemos que les ayude para comprender todo lo que tratamos en estas canalizaciones, en los decretos, en las transmisiones de los sábados, en conjunto ya se van sumando cada vez más cosas para hacerles llegar más información que les ayude a sentirse bien y sobre todo dar un paso adelante que recuerden que para eso está todo esto y para estar cerca de ustedes, para ayudar al despertar en la tierra. Así que vamos a ver de quién es el mensaje de esta semana que será de Arcángel Uriel. Dice que tanto han reído, que tan listos están para ver todo lo que tienen para dar. O sea, hay muchas cosas que ustedes mismos se han negado, pero ¿se han dado cuenta por qué es esto? Porque a cada paso creen que las cosas deben de ser difíciles. Se necesitan darse cuenta para poder romper con ese esquema, para poder hacerse a un lado. Muchas veces lo más sano es comenzar a soltar. Se no tienen por qué sentir que es perder algo o que es darse por vencido. Se nunca se darán por vencidos, más bien es cuestión de fortaleza a veces, simplemente hacerse a un lado. Dice, por más que ustedes hagan la lucha y que persistan por algo, muchas veces no es lo que se requiere de ustedes, pero se necesita de gran valentía para decir adiós o para decir un hasta pronto. Dice, no tienen por qué ir con cargas o con pesadumbre por haber hecho esto. Siéntanse libres, siéntanse seguros de que están haciendo bien. Dice, a cada paso las cosas se van manifestando, se van expresando. ¿Qué es lo que se va manifestando a su alrededor? ¿Cómo están ustedes? Obsérvense cada día, observen sus pensamientos. Sé que muchas veces es difícil cuando no están acostumbrados a hacerlo, pero es necesario que comiencen a hacerlo, que comiencen a crecer. Ya muchos han comenzado este camino, han comenzado a dar pasos, han comenzado a ver que hay cosas les ayudan y que otras cosas no tanto. Partiendo de esta idea, vayan liberando. Necesitan comenzar a ver qué es lo que no necesitan y lo que deben de fortalecer. Cada uno tiene un don en sí. Cada uno es reconocido por las personas, por algo que pueden hacer muy bien o por algo que les piden ayuda. ¿Qué es eso? Reconozcan en cada uno qué es lo que los determina en el mundo, qué es lo que hacen diferente en el mundo más que otra persona. Vayan dándose cuenta de todo lo que pueden dar y todo lo que están listos para manifestar. O sea, ¿están listos para liberar? O simplemente se han cortado, se han retraído. O sea, hay muchas cosas que pueden hacer, pero ¿están listos para ello? Dice, a cada paso las cosas se van a ir manifestando, se van a ir expresando, pero ¿qué tan listos están para ello? Muchos han deseado el despertar, el cambio. Pero cuando realmente comiencen a darse las cosas, cuando realmente comiencen a manifestarse nuevos panoramas, ¿qué tan abiertos estarán para aceptar esta realidad si no se pareciera a lo que se han imaginado? Dice, siempre es bueno soltar las expectativas y liberarse, porque ustedes mismos se atan a solamente un camino, ¿qué tal que se abrieran y se permitieran nuevas posibilidades? Esa es una gran capacidad que tienen, así que aprovechenla y disfruten el camino, que es importante que vayan felices. Como ya se les ha dicho, la felicidad es lo que abrirá los caminos, es lo que les mostrará nuevas oportunidades. O sea, a cada paso verán nuevas alternativas. ¿Qué tan listos están para ello? No esperen grandes sorpresas y esperen que todo se acomode para un bien mayor. Este mensaje de Arcángel Uriel. Espero que les haya gustado, que lo pongan en práctica. Me parece que fue muy contundente y muy claro acerca de que hay que hacer varias cosas para nosotros mismos, para estar equilibrados y desde ahí poder ser de ayuda para otros, como siempre nos dicen. Además de quitar las expectativas, no solamente acerca de nuestra vida y acerca de cómo ocurren las cosas, de las relaciones con las otras personas, trabajo, pareja, sino ir más allá. ¿Qué tan listos están para soltar todas estas expectativas y manifestar una mejor versión de ustedes mismos? Este es el mensaje de Arcángel Uriel y espero que lo pongan en práctica. Y si quieren, seguimos con la meditación que también la va a guiar Arcángel Uriel. Entonces, busquen un espacio en paz, pónganse cómodos, ya sea sentados o acostados. Solamente recuerden que es importante no cruzar manos ni piernas y que no se los interrumpan de preferencia. Entonces, pónganse cómodos, concéntrense en su respiración, cierren los ojos, relájense. Recuerden que este es su espacio, este es su momento para que logren conectar con su ser superior, con su parte divina que siempre está ahí, solamente que son demasiados los ruidos del exterior. Así que, concéntrense, relájense, vayan soltando cualquier pensamiento que no tenga que estar aquí y ahora. Y visualícense dentro de una esfera de color dorada. En cada inhalación, vayan obteniendo aire de color dorado y vean cómo entra cada parte de su cuerpo. Visualicen cómo están rodeados de esta luz dorada, como si fueran polvos dorados que los acompañan. Los iluminan. Siéntanse en paz. Concéntrense en la respiración y visualicen cómo desde su coronilla va entrando un tubo de luz que recorre toda su columna vertebral. Los va llenándole de luz blanca, pura. Vean cómo rodea todo el cuerpo, cómo se cierra como un melcaba. Visualicen toda la energía girando alrededor de ustedes. Lo rodea como una grandona. Parte del centro y va hacia los costados. Y vuelve a regresar a su centro desde la base. Y vuelve a subir hacia la coronilla. Y continúa el flujo de energía. Visualícense de esta manera y vayan soltando. Visualicen una situación que ahora mismo ya no quieran más. ¿Cómo se sintieron en ese momento? ¿Y qué harían diferente? Llenen esa situación de amor, de luz violeta, luz rosada, luz dorada, lo que ustedes crean que requieren en ese momento. Y en este estado de tranquilidad, visualícense como si estuvieran en ese momento. Pero con esta sensación de que todo está bien, que todo está resuelto, que están cuidados, que están rodeados de ángeles, de seres de luz, de maestros ascendidos. Están seguros, están sostenidos. Desde aquí actúen, desde aquí visualícense, en esa situación y en aquellas que ustedes crean que lo requieren. Visualícense en paz, visualícense abundantes. Decrétense felices. Visualícen cómo desearían que fuera esta situación. ¿Cómo querrían que se solucionara? Y luego simplemente envuélvanla en fuego violeta, en luz violeta, y visualicen cómo desaparece. Que se resuelva de la mejor manera, con el propósito más alto para todos aquellos que estén involucrados. Ahora tomen otra respiración y vuelvan a este estado de tranquilidad. Sientan el abrazo de Arcángel Uriel, de los ángeles que les rodean. Siéntanse seguros, siéntanse amados. Tomen la mano de su ángel. Y pregúntenle aquello que ha resonado tanto en su cabeza. Pídanle que les haga saber la respuesta a través de un sentimiento, a través de una canción, a través de un número. No importa la manera, pero que sea claro para ustedes. Que llegue lo que ustedes requieran y que el toque llegue para aquello que lo requieren. Dice, muchos han pedido una señal. Dice, basta con que estén abiertos y las cosas llegarán. No tienen por qué dudar. Las cosas se van a manifestar en el momento perfecto. Tienen que ver qué es lo que va a aparecer. Qué es lo que se les está indicando. Hagan en paz. Siéntanse plenos, felices. Y reciban lo que tienen que recibir en este momento. Cada uno a su momento, lleve sus manos hacia el corazón. Y agradezca este contacto. Agradezca esta posibilidad y el acompañamiento de todos los seres de luz. Recuerden que todo parte de las bendiciones que ya se tienen. Del agradecimiento de todo lo que ya es en cada uno. Cada uno reconozca quién es. La luz divina que habita en cada uno. La luz crística. Que es momento de que cada uno comience a encender a su propio ritmo. La sabiduría está dentro de ustedes. ¿Qué tan listos están para ello? A cada paso todo se manifiesta. ¿Qué es lo que ustedes están manifestando? Háganse conscientes. Visualicen cada pensamiento repetitivo. Y todos los que no sumen hacia algo positivo. Comiencen a transmutarlos. Es un trabajo diario. Pero basta con que comiencen a hacerlo. Visualícense rodeado de luz violeta. De luz dorada. Siéntense seguros en este espacio. Y con esta certeza. Tomen tres respiraciones profundas. Con la intención de regresar a la aquí y a la ahora. Siempre sabiendo que pueden regresar a esta sensación de paz. En cualquier momento de su vida. En cualquier situación. Son capaces de abordarlo desde esta paz. Recuerden que es importante. Actuar desde la tranquilidad. Y desde ahí tomar la decisión. Esa fue la meditación y la canalización guiada por Arcángel Uriel. Espero que les haya gustado. Que la pongan en práctica. Recuerden que la pueden poner en práctica tantas veces crean necesario. También la pueden oír en podcast. Nada más busquenme en iTunes como Mayuritsin. Y ahí está la versión solo audio. Y también les recuerdo que tengo mi página de mensajes del corazón. Para las canalizaciones gratuitas y abiertas. Es un grupo. La página de mensajes del corazón. Tiene dos grupos que están vinculados. El grupo de mensajes del corazón. Y el grupo de oráculo de ángeles. En ambos atendemos de manera abierta y gratuita. El grupo es cerrado. Así que solamente los que están adentro. Pueden leer las publicaciones. Así que los invitamos a que se abran. A que nos hagan sus preguntas. Y nos estamos viendo por ahí. También les recuerdo que tengo mi página de Facebook de Sanación de Unificación. Rayo Luna. Y ahí pueden pedir informes. Si quieren una consulta personalizada, gratuita, con costo, vía Skype. Pueden pedir más informes a través de la página. O también a través de mi mail mayuritsin.com Y también nos recordamos que tenemos las pulseras. Que siempre hacemos con una intención pura. Con la intención de ayudarlos. También las hacemos personalizadas. Si quieren un propósito específico. Ya sea de sanación. Para algunas niñas. Estas son para niñas. Que va muy dirigido. A que sientan el amor. Para muchos niños es muy difícil sentir el mundo. Les pasa mucho a los niños cristales. O como nosotros les llamamos. Las semillas estelares. Son personas que han encarnado en otros lugares más sutiles. Y decidieron encarnar en la tierra en este momento. Porque sabían que serían de gran ayuda. De gran ayuda para todas las cosas que se van a dar. Pero es difícil para ellos con su apertura y su sensibilidad sostenerse en este espacio. Así que poco a poco hay que irlos enseñando. Y que mejor que hacerlos desde los padres, ¿no? Para que ellos mismos ya vayan labrando el camino. Y para los hijos sea más sencillo seguirlos. Así que los invito a que visiten nuestra página de Facebook. La dirección es dreams.soloelamorreal. También estamos en Instagram. Y ahí pueden preguntar por precios. Y por si quieren alguna personalizada. Y ahora sí me despido. Y nos vemos el próximo... La próxima semana o el sábado. Recuerden que transmitimos en vivo vía Facebook. La página es canalizacioneslemdu. Y ahí transmitimos en vivo en punto de las ocho de la noche. Si quieren una pregunta. Quieren hacerle una pregunta a sus ángeles. A sus maestros ascendidos. A alguna persona que ya no está con ustedes. También pueden hacerlo. Solamente recuerden que es importante la apertura. Y también habrá decretos. Oráculo de ángeles contra exángel. Y nos la pasamos muy bien. Esperemos que este servicio también les ayude para dar pasos adelante. Ahora sí me despido. Yo soy Mayuritsin. Y nos estamos viendo la próxima semana. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!